Gracias Señor, por permitirme de grabar esta tercera lavación Desear bendición a tu pueblo, gracias Jesús Adorátele, adorátele, adorátele al Salvador Tributátele toda gloria, pueblo suyo por su gran amor Adorátele, adorátele, adorátele al Salvador Tributátele, adorátele toda gloria, pueblo suyo por su gran amor Corre como un río, fluye en todo mi ser Entrégale tu vida y dale tu corazón Corre como un río, fluye en todo mi ser Entrégale tu vida y dale tu corazón Adorátele, adorátele, adorátele al Salvador Adorátele, adorátele, adorátele toda gloria, pueblo suyo por su gran amor Música Música Adorátele, 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 adorátele al Salvador Música Adorátele, 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 adorátele al Salvador Devotátele, adorátele, adorátele, adorátele al Salvador Música Corre como un río, fluye en todo mi ser Entrégale tu vida y dale tu corazón Corre como un río fluyendo en todo mi ser Entrégale tu vida y dale tu corazón Adoradle, adoradle, adoradle Adoradle, 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 adoradle Toda gloria, pueblo suyo por su gran amor Música 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 Música